Hola, soy Lorenz. En la terapia de hoy vamos a hablar sobre bugs. Los bugs se llaman así porque cuando los inventaron los hacían únicamente de bugskin, que en español es anti, un tipo de cuero. Hoy por lo general se hacen de gamusa. Este estilo de zapatos se volvieron populares en los 50 entre los estudiantes del colegio. Pertenecen a un estilo preppy. A mí me gustan los clásicos, que es este que tengo acá, en esta combinación de color blanco con rojo. Aquí en las descripciones te dejo el link de donde puedes conseguir este mismo modelo. Cuéntame qué te parecen los bugs. ¿Te gustan? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!